Hola, soy Juan Vendrell y en este vídeo os quiero hablar de un trabajo que he realizado esta semana y que me ha hecho pensar. La cuestión es que un cliente buscaba cubrir un evento, una situación y estar generando fotografía y vídeo casi en directo. Es decir, mientras iba sucediendo el evento se tenían que transmitir fotos y vídeos a través de los stories de su cuenta de Instagram. Así que cuando me lo propusieron descarté inmediatamente la cámara. Cualquier tipo de cámara fotográfica implica sacar las imágenes de la tarjeta, pasarlas a un ordenador, editar el vídeo, editar las fotos, luego pasarlas otra vez a un smartphone para subirlas a Instagram. Cosa que era imposible por el tipo de velocidad que requerían. Así que inmediatamente pensé en el smartphone. Yo utilizo un iPhone X y pensé en cómo podría mejorar y agilizar esta producción de contenido. Así que he estado utilizando dos aplicaciones una se llama Luma Touch. Es una aplicación de edición de vídeo, de pago, bastante cara por ser una aplicación, pero es una maravilla. Tampoco os quiero hablar concretamente de esta aplicación, sino que ya veréis el vídeo, lo que pretende es ir un poco más global. Es decir, que si tenéis otra aplicación que no es esta, porque estás utilizando Android, por ejemplo, pero que os permite editar vídeo, creo que es interesante que la dominéis. Segundo, utilicé una aplicación que se llama Moldi, que sirve para hacer collage. Y también me resultó muy interesante. Otra vez, no tiene que ser Moldi. Cualquier aplicación que os pueda servir de collage la encuentro interesante. Las fotos las fui tomando en JPEG. No había tiempo de RAW ni de retoque. Ya veis que todo era como muy inmediato. Y para añadir un toque pensé cómo dar una sensación, una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados con los smartphones. Estoy utilizando estos objetivos para smartphones. Estos son de la marca Lemuro. Es una startup que hace poco que he lanzado toda esta gama de objetivos. Y funciona con una carcasa y básicamente los sonrascamos. He estado trabajando bastante con el ojo de pez, un campo de visión muy amplio, y también con un macro para acercarme a buscar detalles. Y creo que ha sido muy acertado. Primero, por la agilidad. Estos objetivos, como veis, se enroscan y ya funcionan. Los llevaba en un bolsillo e iba intercambiando los diferentes objetivos. Con lo cual he conseguido ángulos de visión no habituales en un smartphone. Así que el resultado fue. Empezó el evento y yo, ya me veis con el smartphone, grabando vídeo, editando el vídeo, añadiendo música al vídeo, generando un pequeño clip de 15 segundos. Ya sabéis que los stories en Instagram no más de 15 segundos. Y subiéndolo a la cuenta del cliente. Y en fotografía igual, con un objetivo, otro objetivo, realizando una serie de fotos, montando el collage y también subiéndolo. El smartphone es la única herramienta que te da la suficientemente agilidad para hacerlo. Y creo que puede ser una tendencia que clientes empiecen a estar interesados en este tipo de retransmisión casi en directo de ciertos acontecimientos. Pero ojo, tenéis que aportar la capacidad de editar vídeo para que ese story tenga un poco de vida. La capacidad de generar una serie de fotos decentes. Y yo creo que dominar algunas aplicaciones, como la que os digo, trabajar a lo mejor con un gimbal, con un micro para el smartphone, con algún objetivo, os puede dar la capacidad de generar un trabajo, editarlo y transmitirlo casi de inmediato, que puede que sea una tendencia, porque ya estoy viendo que me están pidiendo cosas similares. Así que, primer trabajo fotográfico en vídeo totalmente hecho y editado con un smartphone. Así que, pues quería compartir básicamente esto, que penséis que el smartphone es una cámara más y en este caso ha sido la mejor cámara, ha sido buena elección. Estoy contento con este trabajo. Agilidad, es cuestión de agilidad, porque te están pidiendo un contenido y tú no puedes entretenerte, tienes que ser ágil en estas situaciones. Bueno, simplemente quería compartiros esto como una visión a lo mejor del futuro. No sé qué pensáis, si este tipo de trabajo de inmediatez, parece que con las redes sociales es la tendencia, pero que ahora los clientes también pidan esto, es decir, un evento y a la vez lo vas fotografiando y casi instantáneamente compartiendo, pues yo creo que puedes llegar a ser una tendencia, así que no descartar el smartphone como herramienta de trabajo. Bueno, simplemente quería compartir esto con vosotros. Un placer como siempre. Y nada, debajo tenéis los comentarios, a ver qué os parece, si creéis que realmente es una cosa que se pueda explotar profesionalmente, si es una tendencia o si no vale para nada. En fin, muchísimas gracias como siempre y nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias.